Es el turno de Jordi Treserras, que es director del Laboratorio de Turismo Cultural de la Universidad de Barcelona. Él va a ocupar este atril para contarnos algunas estrategias y experiencias en destinos urbanos. Así que vamos a tener la oportunidad de conocer algunas iniciativas innovadoras. Adelante, Jordi, es su turno. Egunon, buenos días, buen día. En primer lugar, agradecer la invitación para venir aquí y compartir con todos y todas cuáles son las tendencias en turismo cultural y, sobre todo, las miradas que pueden ser innovadoras o, sobre todo, más que innovadoras, de intercambio de experiencias y buenas prácticas. Jordi Pascual nos ha hecho una fantástica introducción de cómo está la situación a nivel de las políticas globales desde los organismos internacionales. Cabe decir, si ya han visto que las referencias a cultura son un poco, podemos decir, ausentes en los objetivos de desarrollo, pero es que las de turismo también. Hay una mención al turismo sostenible, pero no te dice cómo, ¿no? Cómo realmente podemos hacer que el turismo sea sostenible, ¿no? Y, bueno, ya en relación, entonces, a turismo cultural sostenible, pues yo creo que en la agenda nos la tenemos que hacer nosotros, ¿no? De todas maneras, sí que hay una reflexión grande. Yo trabajo como consultor de UNESCO. Llevamos durante tres ediciones, realizando unas jornadas entre los dos organismos implicados en este tema, la Organización Mundial del Turismo, que tiene sede en Madrid, UNESCO, que tiene sede en París. Y, de hecho, en noviembre tenemos la tercera reunión en Muscat, en Oman, precisamente para generar sinergias entre estos dos organismos internacionales, ¿no? Se suma también la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que tiene una agenda para trabajar el turismo decente, donde también se ha incorporado el tema de la cultura, porque nos encontramos con muchos equipamientos culturales que tienen vocación turística. En la ciudad de donde vengo, Barcelona, tenemos equipamientos culturales que su público, el 70% son turistas, con lo cual realmente tenemos que trabajar para buscar esos equilibrios. Y también se suma por primera vez la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ya que se ha trabajado también en una línea de turismo y, sobre todo, en relación a cultura, pues todo un tema vinculado con las marcas, un tema sobre todo para las artesanías, el diseño con identidad, la línea de hoteles culturales que les voy a comentar, que también une un poco a estos cuatro organismos internacionales. Pero, bueno, yo creo que cuando queremos activar el turismo cultural, pues yo aquí citaría a uno de los de Balsak, que realmente él decía que no hay nada más poderoso que una idea a la que le llegue a su momento. Yo creo que falta… a veces tenemos recursos con un gran potencial o una vocación turística, pero realmente no dejan de ser recursos, no hay una oferta, a veces ni dirigida a la propia ciudadanía, entonces nos encontramos que a veces no tenemos ni una oferta dirigida al propio turista. Aquí les pongo ejemplos de creatividad. Ven dos imágenes, a la derecha van a poder ver el cuadro original de Van Gogh, que ha significado también un desarrollo del turismo cultural en el sur de Francia, en la Provenza, sobre todo con acciones de painting holidays, no de vacaciones para ir a pintar, algo que, por ejemplo, podemos tener muchos destinos urbanos, donde tenemos desde los tradicionales, las painting holidays funcionan hace más de cien años, hay operadores culturales que hace más de cien años que organizan painting holidays. Pero, por ejemplo, nos encontramos ahora con los urban sketchers, que no dejan de ser una evolución, con una mirada más contemporánea dirigida a los millennials, pero que, bueno, están ahí. Pero, claro, aquí, en la otra imagen verán algo que podría parecer una pintura, pero no es una pintura, es una instalación artística en un museo en Chicago de la habitación de Van Gogh. Con lo cual, la gente que quiere, por diez, bueno, ahora ya no está, por diez dólares, se podía alojar en esta habitación de Van Gogh. Y se comercializaba a través de una plataforma que ayer mencionó el alcalde de Irún, Airbnb, con estos nuevos cambios que están sucediendo en el caso del turismo, y que realmente también nos suponen cómo regular estas nuevas tendencias. Para ponerles un caso, en este caso, pues, cantábrico, aquí pueden ver el caso de Santander, este es el centro cultural Botín, pues, en una de sus obras, precisamente, está la cama de Holler, donde la gente, en este caso, en el caso de Santander, pues, se optó por el Hotel Real, que es un hotel, dijéramos, forma parte de la Asociación de Turismo de la Ciudad de Santander, y se comercializó como una habitación más, un acuerdo cultural entre el centro Botín. Es decir, que nos encontramos que incluso los propios centros de arte, los centros de creación, se articulan y forman partes de este mundo también turístico. Yo aquí les diré cuál es la receta que les recomiendo, aunque a veces dicen que no hay recetas. Yo creo que sí que es importante tener una hoja de ruta, una hoja de ruta con políticas. Cada vez somos más críticos a la acción política, pero yo creo que a veces la no política también es política. Entonces, yo creo que es muy importante reforzar la política, sobre todo desde una mirada transversal. Cuando hablamos de turismo cultural, hablamos no solo de turismo, de cultura, sino de otros elementos de desarrollo urbano. Es decir, de otros elementos claves. Es importante tener políticas, pero lo más efectivo es aplicarlas. Entonces, ahí Jordi, en su hoja de ruta de la organización, ha mostrado que es importante tener una estrategia, y luego esa estrategia vinculada a un plan con una serie de acciones. Eso es lo importante. Tener unos objetivos, tener unos resultados, pero tener unas acciones con un cronograma para poderlas implementar. En nuestro caso, trabajamos con una carta que precisamente financió el Gobierno vasco, desde Basquetur, la Agencia Vasca de Turismo, y fue la renovación de la carta de Lanzarote. Esa carta de Lanzarote, que teníamos desde el 95, se renovó en noviembre de 2015, en Vitoria-Gasteiz. Y diréis, ¿por qué es importante? Porque en la anterior carta no había ninguna mención a la cultura. Es decir, y en esta carta pudimos incorporar un párrafo, pero bueno, ya era un párrafo importante, que hablábamos del turismo cultural y creativo. Era un motor de desarrollo sostenible del turismo, pero a través de una gestión responsable de la cultura entendida en un sentido máximo. Y entonces ellos nos decían, ¿pero qué es la cultura? Entonces tuvimos que definir que era el patrimonio cultural, tanto el material como el inmaterial, las artes y las industrias culturales y creativas. Sobre todo desde una mirada transversal y en ese caso apoyándonos en las seis convenciones UNESCO que están activas en este momento. Y aquí la receta era precisamente el trabajo en red, lo que nosotros llamamos incluso la competencia, trabajar con competidores para ser más competitivos. Yo, por ejemplo, en el folleto que nos… el material de promoción turística de Irún, a mí me ha gustado ver cómo, por ejemplo, había esa acción conjunta entre Irún y Andarribia. Es decir, realmente eso es una complementariedad, es una alianza estratégica. A veces los turistas, cuando… bueno, y me imagino todos ustedes cuando van de turista, es que no les importa ni el término municipal dónde están, ni de qué color político es el ayuntamiento, ni la diputación. Es decir, van de turistas y lo que quieren es tener una accesibilidad tras los recursos. Entonces, a veces ayuda mucho el trabajar en red. Sobre todo el sector público, el sector privado, el tercer sector. También es muy importante buscar un hilo conductor, una historia que contar para explicar ese territorio. Y a veces nos pasa. A mí me pasa muchas veces cuando nos piden una consultoría y tenemos que decirle que su ciudad, su población o su territorio, pues tiene una identidad, pero no tiene una vocación turística. O sea, no necesitan… y a veces es complicado cuando le dices, no, no, sí, lo mío es maravilloso, sí, pero a veces no tienes una historia que contar o no has activado realmente un patrimonio o una… bueno, no sé. Es decir, ahí iríamos al tercer punto, la diferenciación. Estamos en un mundo muy competitivo y hemos de buscar precisamente qué te diferencias del otro y a veces trabajando esas diferencias para poder trabajar en red, ¿no? Un poco como ha pasado, nos comentaba Félix Manito con el caso del propio proyecto, ¿no? Las ciudades que participan en este proyecto son diversas, ¿no? Pero precisamente en la diversidad radica esa diferenciación y el intercambio de experiencias y sobre todo de transferencia de buenas prácticas, pues es útil, ¿no? Sobre todo después de cara a los turistas, pero también a los operadores, es muy importante la oferta que sea accesible. Para el turista, pues tener ese mapa, esa web, esas redes sociales donde me informen. Comentaban ayer que realmente los turistas hacemos más caso cuando hacemos de turista a la información que se comparte en las redes, en plataformas como TripAdvisor o Booking, que no en las propias redes o plataformas de promoción turística de los entes de promoción, ¿no? Y de cara a veces a los propios operadores, tanto turistas generalistas como turoperadores de turismo cultural o incluso organizadores de eventos, es muy importante saber qué experiencias turísticas ofrece el territorio. Y ahí a veces nos damos cuenta que tenemos muchas experiencias, pero que no las hemos visibilizado, ¿no? Les pondré ejemplos. En relación a destinos, desde Cataluña, yo formo parte como universidad de la Agencia Catalana de Turismo, donde pasamos de trabajar en un proyecto de trabajo en red, el Club de Productos de Turismo Cultural, donde nos encontramos que teníamos al final 500 miembros y que era muy complicado manejar esos 500 miembros. Dentro del plan turístico de Cataluña, pues creamos dos marcas, marcas producto, artes y cultura, dirían, pero bueno, artes forma parte de cultura, pero fue ese tema a veces complejo de negociación y se apoyó, bueno, se apostó por el tema de artes y cultura. Y separar gastronomía de artes y cultura porque tenía un mercado propio. En ese sentido, se trabajó en red con Basquetur, se trabaja en red con Basquetur y, de hecho, se han hecho transferencias entre Euskadi gastronómica y Cataluña gastronomía. Y dentro de esas marcas cuelgan sellos o labels temáticos, como por ejemplo, para el tema de destinos urbanos, que es lo que les puede interesar. Hemos puesto en marcha una red, que es la de ciudades con carácter, en la que, por ejemplo, hay ciudades como Vic, Girona, Tarragona, Tortosa, que van a trabajar en red precisamente para visibilizar la cultura en el territorio de Cataluña. Y hemos creado también otros sellos, como por ejemplo, el de hoteles culturales, que os comentaré con un poquito más de detalle, o el de hoteles gastronómicos, que está vinculado con el sello de gastronomía. Bueno, ahí se hicieron, se buscaron embajadores para presentar estas marcas. El año pasado, Cataluña fue región europea de la gastronomía. El año temático que se escogió fue el año de la gastronomía y se tomó a Carme Ruscalleda, la chef con siete estrellas michelins, como embajadora. Les he puesto un enlace para que puedan ver diferentes documentos con gusto. Y como les comentaba, se trabajó con otros destinos, en este caso con el caso de Euskadi, donde realmente es un ejemplo, les podía poner el de Cataluña, pero les puse el de Euskadi porque es uno de los mejores ejemplos donde el turista puede acceder precisamente a esas experiencias. El turista quiere comer, entonces quiere comprar, quiere visitar, quiere hacer rutas, quiere planificar y sobre todo también quiere comprar en el momento, o sea, acceder al momento a esa oferta. Y este es un buen ejemplo de un portal accesible, sobre todo a la información. Más ejemplos. Por ejemplo, hablábamos de los labels UNESCO. Córdoba es una ciudad de patrimonio mundial, pero aparte su centro histórico es patrimonio mundial, pero paralelamente tiene la fiesta de los patios de Córdoba que se inscribieron en la lista de patrimonio cultural, de salvaguardia de patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué sucedía? Pues claro, aparecer en esta lista implica que, primeros de mayo, para las cruces de mayo, Córdoba se llenaba de gente que quería visitar los patios particulares. Patios donde hay una exitosa participación de la comunidad para mostrar esos patios, intercambio generacional, el uso de los patios para actividades festivas, musicales, y ocasionó que el propio ayuntamiento lo que hizo fue regular por barrios, barrios con identidad, unos itinerarios de patio con las asociaciones de vecinos y donde los vecinos activaban las horas de visita de ese patio, porque había días que tenían una comida familiar o había una celebración. Y esto que les puede parecer un caos es un sistema de regulación con capacidades de carga donde los grupos, ya previamente organizados con un sistema de reservas, pues pueden acceder a los patios. Había patios que son accesibles con sillas de ruedas o, por ejemplo, incluso fuera del mes de mayo, pues se organizaban, por ejemplo, en Navidad patios con actividades de música tradicional y, bueno, pues entonces había una… que allí se llaman campanilleros, pues también se abrían al público, pero con unas capacidades de carga y, sobre todo, algo que a mí me gustó mucho, que era combinando una accesibilidad, que tenía una cuota específica para que la ciudadanía que quería visitar los patios pudiera visitar los patios y no se convirtiera en un elemento para que la fiesta de los patios fuera una fiesta para turistas. Entonces, a mí me gustó mucho como ese ejemplo de trabajo entre ciudadanía de una forma planificada y organizada. Y el propio Ayuntamiento de Córdoba, que tiene un patio, para diferenciarse, para no generar una oferta que fuera, dijéramos, en concurrencia con el trabajo de los vecinos, decidió optar por hacer una visita teatralizada, como podía ser la Córdoba del siglo XIX, donde la entrada a ese patio valía 21 euros y te ofrecían una degustación del plato típico de Córdoba, que es el salmorejo, hay una sopa fría, y después una copa de vino de Montilla Moriles y te invitaban a ir a comer a cualquiera de los restaurantes de Córdoba. Es un ejemplo que consideramos de buenas prácticas de activación. O a veces trabajar, este es el caso de Puerto Estritar, en Puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife, que optaron precisamente por el graffiti. Cada año hay una intervención de grafiteros y han creado toda una ruta y en este momento hay incluso hasta paquetes que se organizan para hacer este tour, mientras dura el festival, pero también durante todo el año. Con experiencias, les comentaré la de hoteles culturales, este es un sello que se está trabajando también desde la Agencia Catalana de Turismo, pero trabajamos conjuntamente con la UNESCO, con la Organización Mundial del Turismo y con la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En el caso de Barcelona, se están trabajando con varios sellos, subsellos, por ejemplo, hoteles con historia, son hoteles ubicados en monumentos históricos, hoteles que han optado por el arte, hoteles que han optado por la artesanía o el diseño y los hoteles gastronómicos. Les pondré ejemplos para que vean un poquito la línea. En el caso de Barcelona, el gremio de hoteles ha creado un sello que se llama Hoteles Monumento, donde hay una serie de categorías para poder participar y eso va dirigido, por un lado, a los operadores que trabajan con turismo cultural, pero también a los turistas que están interesados en otro tipo de alojamientos. Son hoteles ubicados en edificios históricos, como el Hotel 1898 de la Rambla, el Hotel Arai, el Hotel Casa Fusté y, bueno, no solo en Barcelona, sino en otras localidades, por ejemplo, incluso con hoteles de cadena, como el caso en Cusco, que es otro de los lugares piloto donde estamos trabajando. Pues lo mismo sucede en el Palacio Nazarenas, que es un hotel ubicado en un antiguo monasterio, pero donde es muy curioso que la cadena Belmont tiene dos hoteles históricos en el Cusco y tiene de plantilla a un conservador. Ese conservador realiza cada día una visita guiada para explicar el trabajo que realiza para la conservación, sobre todo, de las pinturas murales y el arte mueble del propio monasterio. Los turistas alojados tienen la visita gratuita, pero se abre también para otras personas que están alojadas no solo en el Hotel Belmont, sino en cualquiera de los hoteles del Cusco. Y esto hace que solo por los donativos que deja la gente, porque la entrada es gratuita, previa reserva, solo con las donaciones que se hacen generan suficientes fondos como para pagar el sueldo del conservador y generar todavía un fondo. El Belmont, por ejemplo, tiene lo que se llama el concierge cultural. Separado de la recepción, una persona que es licenciada en Historia, licenciada en Bellas Artes, que organiza otro tipo de actividades de orientación al turista para que pueda conocer la cultura del territorio. Y así hay otras experiencias. Ese es el Betsy Hotel en South Beach, Miami, donde se ha especializado en temas vinculados con el… es un hotel literario, donde, por ejemplo, tienen una habitación, que es la habitación del escritor o la escritora, donde escogen también, en este caso, a escritores en residencia, que tienen que compartir con los huéspedes. El Hotel Jejan, por ejemplo, en este caso, centrado en la música, donde tienen un propio estudio, o la línea de hoteles de diseño. Aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, el Attix Hotel en Bolivia, en La Paz, uno de los hoteles más altos del mundo, donde se ha optado por el diseño contemporáneo boliviano. O bien, a veces, hoteles de cadena, que han notado su benchmarking con marcas de diseñadores, como pueden ser los hoteles Bulgari. Aquí sí que les pondré el caso, el Hotel Bulgari, en este caso, es un hotel, como los que les he comentado antes, donde tú vas y puedes… o sea, todo el hotel, aparte de ser hotel, es una tienda. Uno puede comprar todo lo que está expuesto. Se trabaja también con artistas que muestran obras en las habitaciones y están también a la venta. Con lo cual, bueno, se genera una relación bastante interesante. En este caso, con la DG Growth de la Comisión Europea, estamos trabajando para estos hoteles con identidad europea de patrimonio, de arte o de diseño. El problema lo hemos tenido con otra cadena, que son los hoteles Versace. Este es el caso del Hotel Versace Dubai, donde ahí realmente ya se convierte casi… Lo que, por un lado, es diseño europeo, que sería un diseño con identidad, se convierte en un diseño franquicia y, a veces, adaptado al gusto del público que se va a alojar en estos espacios. Otros ejemplos interesantes. Este es el hotel Swatch Art Piece Hotel en Shanghái, en el distrito creativo de Shanghái, donde hay una alianza entre la cadena Jingyang y también la Fundación Swatch, que tiene una tienda en este hotel, pero, aparte, la Fundación Swatch tiene una línea de fomento a la creación artística y tiene, en este caso, a 18 artistas en residencia en este hotel. El público que va está alojado y puede mantener relación con los artistas, relación, digamos, contractual, o sea, lo otro es aparte. Pero, bueno, hay espacios de intercambio y hay espacios también de relación con otras entidades ubicadas en este distrito. En el caso de los hoteles gastronómicos, por ejemplo, este es el sello que tenemos en Cataluña. Son hoteles que, por ejemplo, tienen que tener 40% de productos de proximidad, 40% de platos de cocina catalana o el 51%, por ejemplo, de vinos catalanes. Tenemos hoteles que, por ejemplo, forman parte de la red Hoteles con Denominación de Origen. Son hoteles vinculados a las de O. Ese es un tema de benchmarking que se está trabajando también con vinos de Francia, ya que en el caso de Francia está muy establecido. Y para ponerles un ejemplo de Quito, Casa Gangotena es uno de los hoteles que ha trabajado el tema de la inclusión. Está en un barrio caliente, podríamos decir así, que gracias también al hotel y a otros equipamientos artísticos ha conseguido una activación del territorio. La mayor parte de la gente que está aquí, el hotel tardó un año más en abrirse porque formó gente del barrio para que pudieran trabajar. Ahora se considera uno de los mejores hoteles del mundo. En este hotel no van a comer otra cosa que comida ecuatoriana. Había una lucha entre lo que se va a ofrecer la comida ecuatoriana no gusta al turista, con lo cual le vamos a dar comida internacional. En este caso, el chef y el subchef han incorporado una carta únicamente con productos y platos de cocina ecuatoriana y han incorporado, por ejemplo, el calendario festivo para explicar a los turistas que se comen determinadas fechas. Cada día el chef y el subchef van a comprar a los proveedores locales en el barrio y los que están alojados allá les pueden acompañar. Van a comprar su pan, las harinas, van al mercado y se genera también todo un trabajo de intercambio. Pero bueno, en relación a emprendimientos, para que vean ejemplos, pues bueno, también es importante que se creen empresas innovadoras. Desde nuestro laboratorio se han creado varias spin-offs. Esta, por ejemplo, es una de ellas, Guom, una empresa de viajes culturales para mujeres viajeras. En este caso se ha optado por la clave de género. Casas Singulares de Barcelona es una de las empresas con las que trabajamos en este caso. Casas Singulares de Barcelona hable casas privadas al público, al turista. Incluso en algunos casos, tanto privadas, que pueden ser de propiedades familiares, como pueden ser en este caso fundaciones privadas en edificios emblemáticos, como Casa Mallé, que pueden ver en la imagen. A veces también un enfoque de turismo comunitario. En este caso, la empresa Ponle Cara al Turismo ha trabajado, por ejemplo, tienen proyectos muy interesantes en Vigo, vinculados con el marisqueo tradicional. O en el caso, por ejemplo, de La Paz, en Bolivia, donde estamos trabajando también, pues la comida de calle se ha trabajado no para erradicarla, sino para oficializarla a través de un programa de soberanía alimentaria y de formación, en este caso, con carnes de manipuladoras de alimentos a estas cocineras tradicionales y creando una ruta de comida de calle, pero que tiene una certificación al turista. Las guías como Lonely Planet, que decían, recomendaban a los turistas no comer en la calle porque se podían enfermar, pues después de trabajar con estas cocineras tradicionales, se trabajó con Lonely Planet y se modificó esa propia guía para decirle vayan a comer a estas cocineras de calle porque están certificadas y realmente no van a enfermar, no iban a comer algo auténtico. Las experiencias también, cuando les comentaba como ejemplos de qué hacer, pues les pongo un caso de un catálogo de experiencias. Desde el Patronato de Turismo, Girona-Costa Brava, por ejemplo, para los organizadores de eventos se ha hecho un catálogo para explicar cómo descubrir, cómo desafiar y cómo saborear un territorio de identidad que tenemos en Cataluña, que es Girona-Costa Brava. Y aquí les pongo ejemplos. Pues bueno, esto no son traineras, son la UTS, ya UTS, como decimos allá, y los turistas de congresos que van, por ejemplo, en este caso, a Lloret de Mar, pues pueden participar en una actividad tradicional, como pueden ser también las competiciones entre yaguts. O bien, por ejemplo, uno va a Ulot, la capital de la Garrocha, y con la oferta de gastrovolcanes puede conocer gastronómicamente un territorio, incorporando, en este caso, el mercado municipal, las asociaciones de restaurantes o los productores locales. Y lo mismo, por ejemplo, con los Girona Food Tours, que te demuestran la Girona gastronómica. O localidades como, por ejemplo, la ciudad de Palamós, donde a través del Museo de la Pesca y del espacio pescado donde se valorizan los productos del mar, pues se ha montado un taller de cocina marinera. Hablar de esto en Euskadi dirán, pero bueno, esto aquí lo tenemos muy desarrollado. Para nosotros fue fundamental esa alianza con Basquetour para generar, precisamente, proyectos de intercambio de experiencias. Y, por un lado, nos empapamos de cómo se estaba trabajando en Euskadi y luego también en Euskadi se empaparon de cómo estábamos trabajando nosotros. En el caso de Euskadi se había trabajado mucho en la creación de producto real, de oferta turístico, cultural y gastronómica. Y, en el caso de Cataluña, nos dedicábamos a promocionar y a comercializar muy bien, pero nos faltaba oferta. O sea, fue un poco la alianza. Y, después, ya para acabar, explicarles también, claro, han surgido nuevas estrategias, las nuevas plataformas de comercialización, donde nos encontramos ante un reto que no tenemos un marco legal. Tenemos también que actuar. Trip for Real fue una experiencia financiada por el Ministerio Español de Competitividad y, de hecho, causó estupor en el sector turístico, porque desde Turismo dijeron cómo están creando o fomentando una empresa que pone en contacto al turista con aquel que oferta actividades. Por ejemplo, les pongo el caso de Barcelona, porque nací allá, pues tenías un arquitecto, un fotógrafo, una cocinera, una diseñadora, pues preparaban cómo mostraban ellos la ciudad y lo comercializaban. Por el sistema legal español, uno puede facturar con su NIF hasta 5.000 euros. Pero, claro, ¿qué pasaba cuando te encuentras, no en el caso de Trip for Real, sino realmente cuando todas estas experiencias que se generaron en la ciudad, pues, no sé, rutas para conocer los locales más fashion o tiendas de diseño para niños, ¿qué pasa cuando esta empresa es comprada por Airbnb para generar el Airbnb Experiences? Cuando tiene su sede fiscal en un lugar donde no hay esta legislación, entonces, se nos abren nuevas marcos. Y aquí vemos, por ejemplo, pues, bueno, lo mismo que hacía Trip for Real, se expande por todo el mundo. Tenemos en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Aquí les pongo el caso, por ejemplo, pues de una experiencia en México, ¿no? Arqueología increíble. Dos arqueólogos mexicanos que no estaban trabajando, pues han creado su propia empresa, en este caso, a través de Airbnb, para ofertar por 46 euros una visita especial a México con comida, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Pues, bueno, esta misma experiencia se está llevando a cabo a través de otro tipo de redes sociales, cuando, por ejemplo, nos encontramos que no tenemos un marco legal para poder actuar, ¿no? La idea, ¿cuál es? Hay dos opciones, ¿no? Intentar perseguir a estas actividades o bien la que es más sugerente, que es adaptarnos precisamente y regular estas actividades, como, por ejemplo, ha hecho el caso de Sudáfrica o está haciendo Australia, ¿no? Que para mí son modelos interesantes. Y, bueno, ya no me largo más. Volver otra vez al principio y con la receta que les comentaba, que era el trabajo en red, una historia que contar, storytelling, la diferenciación, y una oferta turística accesible. Muchas gracias. Gracias, Esquerre Casco. Aplausos. Aplausos. Aplausos.